tenemos un padre que nos ama no sé cuántos escucharon que tenemos un padre que nos ama usted es amado por dios aleluya usted es amado por el creador de los cielos y la tierra hay dos palabras que en este día quiero compartir con la ayuda del espíritu santo de dios aleluya a quien damos todo el honor y la gloria y es la primera es la importancia de la salud de la iglesia local y los riesgos a enfermar y esto va a una dirección espiritual emocional aleluya que nos lleva a una enfermedad física pero dios está aquí en este día para decirte que él te ama y que él sana y que él sana sana emociones sana corazones y sana cuerpos aleluya gloria al señor y quiero esto que dios ha puesto mi corazón en realidad te confieso que no sé ni por dónde comenzar pero vamos a ir al libro de santiago en este día gloria al señor praise the name of the living god santiago capítulo 2 aleluya versículo 1 gloria a jesús cuantos alaban a jesús si usted tiene ese versículo bíblico diga fuego aleluya leemos honrando al padre al hijo y a su santo espíritu hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin acepción de personas aleluya aleluya versículo 13 si usted está ahí conmigo lea lo que dice santiago a este remanente porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio la salud de la iglesia local tiene que experimentar lo que yo le llamo en este versículo misericordia tiene que vivir en un espíritu de misericordia cuantos están aquí la iglesia local para no enfermarse tiene que vivir en un espíritu de misericordia tiene que vivir en un espíritu de igualdad donde todos somos iguales delante del señor y delante de mis ojos todos somos iguales y delante de sus ojos todos son iguales cuantos están aquí aleluya que vuestro si dice la palabra del señor también sea y vuestro no cuando leemos en santiago capítulo 5 hoy siento ganas de leer la biblia con usted santiago capítulo 5 versículo 12 dice la palabra del señor pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro si sea así y vuestro no sea para que no caigáis en condenación aleluya es importante cuando nosotros como iglesia local somos personas que tenemos que nuestro carácter es un carácter sincero que nosotros somos personas que decimos sí cuando decimos sí cuando nos comprometemos a una cosa nuestro sí es sí y nuestro no es no y muchas veces nosotros estamos en ese proceso donde Dios tiene que sanar nuestro nuestra puntualidad aleluya cuantos salvan a Dios cuando nosotros decimos que llegaremos a una hora y llegamos a otra hora gloria al señor y Dios me decía que esto es una situación importante porque muchas veces personas que llegan a la iglesia no son cristianos y usted hace un pacto y un compromiso con ellos para verse con ellos a tal hora y ellos llegan antes que usted y todavía usted no llega ni tampoco llama y eso es importante porque cuando nosotros somos gente que nuestro sí es sí y nuestro no es no la gente comienza a respetar la imagen suya y la imagen mía desafortunadamente usted y yo hemos caído en esa situación donde nosotros somos impuntuales y quedamos a dejar dejamos a la gente quedar mal y nosotros quedamos mal cuanto me están siguiendo en esta mañana y hay unas cosas que pueden enfermar la iglesia aleluya y es la ceguera gloria del señor y yo quiero que vayamos conmigo a hechos capítulo 4 versículo 12 gloria a Jesús hechos capítulo 4 versículo 12 y si yo leo antes que usted usted me sigue para no tomar tanto de su tiempo en esta preciosa tarde hechos capítulo 4 versículo 12 hay una escritura en el libro de los hechos que impacta mi corazón de una manera gloriosa y es que cuando hablamos de la ceguera aleluya tenemos que leer esta escritura que es muy importante y la escritura dicta y reza de la manera siguiente dice y en ningún otro hay salvación querido oyente que esté en este día hermano solo en Cristo Jesús hay salvación para su alma y usted tiene que estar fundamentado en esa verdad y usted tiene que estar viendo a Cristo Jesús y una de las cosas por la que me encanta venir a esta iglesia y me siento con libertad de predicar es porque yo he escuchado desde este mismo púlpito a vuestro pastor decir que nosotros somos una iglesia cristo-céntrica que está fundada en Cristo Jesús y a Él le damos la gloria y a Él servimos y a Él obedecemos y a Él escuchamos nosotros como iglesia cuando una iglesia se enferma es cuando comienzan a depender del pastor cuando comienzan a depender de lo que Él dice de lo que Él enseña aleluya y muchas veces nosotros en algún momento como hombre nos podemos equivocar aleluya no es que estamos diciendo que nos vamos a equivocar pero si nos equivocamos aleluya usted tiene que estar poniendo sus ojos su mirada su concentración aleluya en el Cristo que resucita que murió por usted en la cruz del Calvario aleluya la razón por la cual hoy hay un pastor en esta iglesia es porque Él ha mantenido sus ojos pegados aleluya al Cristo que resucita al Cristo que sana al Cristo que cambia al Cristo que camina en verdad y en integridad right pastor has estado caminando aleluya caminando junto al Maestro Él es la verdad Él es el camino Él es la vida Él es la resurrección gloria al Señor dice que tenemos que tener en ningún otro hay salvación gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema que predicamos que la salvación está en Cristo Jesús y lo motivamos a usted como sacerdote a buscar a Cristo Jesús ¿cuántos están aquí esta mañana? porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos dice Pedro aleluya leamos en este día primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 aleluya cuando un pastor aleluya no le ha enseñado a la iglesia a caminar con sus ojos abiertos en Cristo Jesús cuando un pastor se va de una congregación mucha gente se va también ¿cuántos se la alaban? porque han estado viendo no han estado con sus ojos abiertos porque los pastores están aquí mañana pueden estar allá porque trabajan para el rey de reyes y señor de señores tienen que estar donde Dios los ubica donde Dios los pone y aunque ellos le amen a usted tienen que obedecer antes que todo a Dios aleluya cuando dicen amén y es importante que usted esté aferrado a Cristo Jesús primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 si usted lo tiene diga amén porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos diga conmigo todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Él es diga conmigo Jesús es el camino la verdad la vida cuantos dicen amén aleluya leamos en este día Efesios capítulo 4 versículo 1 gloria al Señor Efesios capítulo 4 versículo 1 si usted lo tiene diga amén yo pues preso en el Señor os ruego que no andéis que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados aleluya y me impacta aquí y quiero que leamos este versículo y también vamos a a Mateo capítulo 5 en esta mañana gloria en esta tarde Mateo capítulo 5 versículo capítulo 15 perdón perdón capítulo 15 versículo 11 Mateo 15 11 gloria a Jesús aleluya a cuanto le gusta la palabra Mateo capítulo 15 versículo 11 dice que no lo que entra en la boca contamina al hombre dice Cristo Jesús más lo que sale de la boca esto contamina al hombre y una de las cosas que enferma la iglesia una de las cosas que pueden enfermar la iglesia es cuando la iglesia está envuelta en el chisme aleluya cuando somos chismosos cuando estamos llevando de aquí trayendo para acá aleluya cuando nosotros aleluya estamos ocupados no en alabar a Cristo de la gloria sino estamos aleluya ocupados en andar chismoseando y diciendo una cosa y otra cosa aleluya muchas personas tienen que ir donde el pastor y comunicar lo que está sucediendo eso no es un chisme eso es algo por la cual él tiene que saber para interceder para dirigir para tratar negocios aleluya pero algunos de nosotros aleluya tenemos que tener cuidado con el chisme tenemos que tener cuidado con la lengua porque es un miembro demasiado pequeño pero le puede meter fuego aleluya a cualquier congregación y destruir alma y destruir familia y destruir comunidades y destruir gente y destruir niños el chisme tiene que ser quitado y tenemos que ponerle atención cuantos alaban al Señor no es lo que entra por su boca no fue la Coca-Cola aleluya que lo contaminó aunque si toma mucha Coca-Cola aleluya le garantizo que en poco tiempo tendrá piedras aleluya pero algo aleluya más que puede contaminar su vida su alma y aún perder su alma es cuando usted está envuelto en el chisme cuanto le daban al Señor aleluya gracias a Dios que aquí no hay chismosos aleluya aquí nada más hay gente que lleva noticias de un lado de aquí para allá alábalos si puede gloria al Señor hay gente también aleluya que le gusta no le gusta chismear pero oígame como le entretiene le pica alabado escuchar eso ¿cuántos quieren que prediquen esta mañana? aleluya una de las cosas que puede causar en una iglesia que se enferme es cuando una iglesia no le gusta confraternizar cuando usted le gusta vivir aislado cuando usted le gusta estar solito que no quiere que nadie se meta en su mundo déjame decirle que Dios lo creó para que sea parte y miembro de un cuerpo no para que usted sea una mano que se gobierne sola ¿cuántos la lavan al Señor? somos parte de un cuerpo y la coinonía el congregarnos juntos el comer juntos el orar juntos aleluya hasta pelear de vez en cuando pero amarnos después de esos argumentos que no estamos de acuerdo tenemos que estar juntos y eso trae salud eso trae bendición habitar los hermanos juntos en armonía mirad cuan bueno y cuan delicioso es dice el salmista habitar los hermanos juntos en armonía que pasa porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna tome tiempo aleluya para ir a cenar a la casa de Don Paquito comerse unos frijoles unos tacos mexicano con jalapeño y chile hechos capítulo 2 versículo 42 si a usted le gusta la palabra de Dios déjeme decirle que esta es nuestro manual nuestra bendición hechos capítulo 2 aleluya dice la palabra del Señor en el versículo 42 que la primera iglesia la iglesia de Jesucristo dice que estaba fundamentada y había este espíritu que se movía en ello que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones dice la palabra del Señor aquí y en el versículo 44 dice todo lo que había todos los que habían creído estaban juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades bienes y lo repartían a todos según la necesidad me parece que en esta iglesia había amor como ustedes que han visto nuestras necesidades nos han bendecido de cada uno y perseveraban verso 46 unánimes algunos días como dice perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos a quien no le va a gustar estar en una iglesia o en un grupo de personas o en un grupo de caballeros o en un grupo de músicos donde hay armonía donde les gusta estar juntos donde nadie jala para aquí para allá sino que hay una coinonía hay una unidad hay algo hermoso que se mueve Hechos capítulo 4 versículo 32 aleluya 4.32 amén 4.32 tengo una escritura por aquí 4.32 que me gustó y se las quiero compartir a ustedes y la multitud dice de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común dice que eran de un corazón y de una alma que coinonía como podían ser infectados con división cuando tenían todo estaban en armonía todo estaban en el mismo sentir y una de las cosas que puede enfermar una iglesia es cuando usted quiere hacer su grupito por allá cuando usted no se quiere involucrar por acá cuántos están aquí necesitamos caminar a un paso a una velocidad a una carrera a una dirección aleluya en el nombre de Jesús una de las cosas que puede enfermar una iglesia en este día quiero decirle a usted es cuando la iglesia se enfría cuando la iglesia deja pierde el amor por Dios cuando usted deja de estar enamorado de Jesús cuando usted está enamorado de su ministerio antes que Jesús cuando usted está enamorado aleluya de su posición antes que Jesús cuando usted comienza a perder el amor por la palabra cuando usted comienza a perder el amor por Dios cuando usted comienza a perder el amor por la presencia de Dios algo va a suceder porque nosotros estamos llamados según apocalipsis cuando Juan habla que o somos fríos o somos calientes cuántos hablaban al Señor pero no tibios entonces en esa tibieza corremos el peligro de que Dios nos pueda vomitar aleluya entonces nosotros necesitamos estar metidos siempre en el fuego de Dios en una conexión con el Espíritu Santo invitando a su presencia cuando usted está en el carro cuando usted está en su casa cuando usted está en su cama cuando usted está en su trabajo cuando usted viene de camino a la iglesia cuando usted está en el tren cuando usted está cantando cuando usted está en todo lugar tiene que estar conectado con el Dios Todopoderoso llega la persona que está a su lado no se enfríe dígale no se enfríe aleluya cuando una iglesia puede ser infectada es cuando hay falta de cooperación cuando usted ve que uno va encargando una cruz y lleva la lengua como corbata y usted ve que otros están al lado y ni se mosquean por ayudar eso es difícil los que están animados se desanima porque se cansan de trabajar y de trabajar y hay otros que tomamos la posición de espectadores y hoy Dios nos invita a usted y a mí a todos cooperar y trabajar y remar juntos y echar para adelante todos tenemos que empujar hacia la misma dirección aleluya si usted lo cree diga amén la cooperación es importante si usted ve algo si usted ve a alguien que está cansado levantele las manos motívelo si usted ve a alguien que está encargado de hacer la venta dígale hermano aunque sea una soda yo llevo copiere haga algo diga algo aunque sea aunque sea dígale yo voy a estar orando por usted pero no ore mientras alguien va cargando una cruz grande porque lo que necesita son sus manos lo que necesitan son sus fuerzas lo que necesita es que esa persona descanse y usted mete el lomo y las iglesias que son saludables son las personas que están dentro de esa iglesia que están trabajando que se mueven que cuando hay tiempo de orar todos van cuando hay tiempo de evangelizar todos van cuando hay tiempo de dar todos dan hay cooperación imagínese cuán bendecidos somos nosotros en la sección de Queen como una iglesia que se abre cuando les encontramos a ustedes nos apoyaron hasta el fin los hermanos llegaban de aquí de esta iglesia de este culto todavía iban a cantar allá a ofrendar allá a orar allá y eso nos motivaba a nosotros cuando llegaban allá aleluya a reempujar la carreta cuando nosotros no sabíamos porque no había nadie no había ni una persona y que lindo es cuando hay personas que motivan y que trabajan y hay ese espíritu de cooperación y cuando una iglesia no tiene ese espíritu de cooperación entonces es tremendo que enferma una iglesia la mala interpretación de la palabra de Dios cuando queremos acomodar la palabra nuestra conveniencia y no predicamos lo que la palabra de Dios dice aunque nos duela es la palabra de Dios eso hay que predicarlo eso hay que vivirlo y cuando usted está mal está mal y cuando yo estoy mal estoy mal porque eso dice la palabra y eso dicta la palabra y eso es lo que hay que predicar cuantos alaban al Señor una de las cosas que puede enfermar una iglesia es el pecado cuando no cuando usted vive acomodado cuando usted vive a medias un cristianismo cristianismo flojo gloria a Dios el pecado lo puede enfermar sobre todo cuando no lo confiesa cuando usted no saca eso que está dentro de usted dentro de su corazón cuando usted hace algo y no confiesa busque un líder busque un anciano busque al pastor diga al pastor estoy peleando con esta situación cuantos están aquí pastor estoy me siento que estoy pecando porque me gusta más la novela que la palabra de Dios puede escoger más el programa de caso cerrado aleluya que mirar un programa cristiano cuantos hablaban a Cristo aleluya y no quiero enumerar otras cosas pero nosotros podemos estar en pecado y nosotros necesitamos confesar su pecado para que usted pueda ser bendecido y pueda alcanzar misericordia de Dios hay personas que podemos estar dentro de la iglesia hoy aquí donde estamos y no necesariamente yo puedo estar predicando hoy aquí y no necesariamente yo soy miembro del cuerpo de Cristo usted puede ser miembro de una iglesia pero no puede ser miembro del cuerpo de Cristo porque en el cuerpo de Cristo hay pureza en el cuerpo de Cristo hay santidad en el cuerpo de Cristo hay integridad en el cuerpo de Cristo hay orden y si usted está mal y si usted está frío no está dentro del cuerpo de Cristo es una persona que está enferma y tiene que ser tratada tiene que ser ministrada tiene que ser sanada para que el Espíritu Santo de Dios le diga ven acá cuanto lo oraban en esta mañana tenemos que entender estas cosas que pueden enfermar la doctrina Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10 le dice ten cuidado le dice de quien de ti mismo y de la doctrina tenga cuidado de usted mismo algunas personas se andan cuidando del pastor y no es del pastor hermano es de usted mismo y de la doctrina usted tiene que tener cuidado cuídese usted mismo mire como reacciona cuando alguien le hace algo mire como es su actitud cuando alguien le hace algo mire como es su actitud cuando la palabra le dice algo cuídese usted mismo mire a usted mismo vigílese a usted mismo cuantos lo oraban esta mañana y estas cosas enferman la iglesia gloria a Dios vamos a brincar aquí una analogía bíblica al cuerpo de Cristo cuando el cuerpo para de crecer y comienza a declinar comenzamos a mirar y examinar que es lo que está malo imagínese usted le quiero decir aquí imagínese usted y el pastor entiende estas cosas imagínese que usted sea el pulmón y se lo tienen que sacar como queda su cuerpo fuerte o más débil imagínese imagínese que usted tiene los dedos de los pies y todos se le enferman y se los quitan como caminaría con que seguridad caminaría imagínese si usted está enfermo de sus ojos de sus ojos y no puede ver los anda cerrados con que seguridad usted puede caminar en un mundo tan malo como el que vivimos y la analogía del cuerpo a la iglesia de Jesucristo es que todos somos miembros dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 del cuerpo de Cristo miembros unos con otros y cuando usted o yo estamos enfermos no espere que el cuerpo camine a la misma velocidad que está diseñado a caminar porque no va a caminar de la misma manera y es por eso que nosotros como líderes o como personas que somos miembros de una iglesia necesitamos entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios que el momento que nosotros comenzamos a enfermarlo comenzamos a odiar comenzamos a mentir comenzamos a actuar de la manera no diseñada por Dios déjame decirle que la iglesia no puede caminar a la misma velocidad sabe como dicen en esa iglesia los hermanos son mentirosos así todos incluyendo el pastor porque dicen en esa iglesia Juan 3 dice todos son mentirosos aunque solo sea uno que anda mintiendo y dicen en esa iglesia todos son charlatanes en esa iglesia mi hermano en esa iglesia yo le llené los taxis a un hermano de esa iglesia y vieras como dijo que tenía tres hijos cuatro hijos y solo tenía uno para agarrar más dinero a mi me da vergüenza ir a esa iglesia hermano déjame decirle que eso afecta la iglesia porque ellos saben que usted se pone el saco y la corbata y a veces ni corbata pero se pone el saco se pone la Biblia o se vea el peinado aleluya pentecostal y se dan cuenta que usted va a esa iglesia o se dan cuenta cuando usted hace pone un retrato en Facebook aleluya y no se siento tengo ganas de predicar en esta mañana y eso afecta a la iglesia de Juan 3 16 y afecta a las iglesias de la asamblea de Dios de Queen y afecta a las iglesias de la asamblea de Dios en Estados Unidos y afecta al cuerpo de Cristo porque dicen eso son unos sinvergüenzas cuando hay algo en su cuerpo que está infectado que tiene cáncer lo que hacen los médicos es que lo cortan y Pablo tuvo que hacer una acción igual en el Nuevo Testamento cuando había alguien que estaba enfermo haciendo cosas que era un judío y dice que ni aún los gentiles hacen esas cosas dice entréguenlo a Satanás y él habla de una manera tan fuerte y dicen cortelo de raíz pácatela porque ese testimonio daña y es una palabra confrontativa para usted y para mí en esta tarde pero eso es el diseño de Dios para nosotros como iglesia de Jesucristo si somos parte del cuerpo velemos por todo el cuerpo cuando usted se presente si todavía está batallando con algunas cosas diga a la persona yo soy un cristiano que estoy siendo formado y que bueno que yo he hablado del discipulado en esta iglesia diga yo soy un cristiano que estoy siendo formado pero todavía estoy peleando con algunas cosas sea sincero con la gente que está a su alrededor para que sepan que esperar de usted y diga en esa iglesia me han dado esperanza me han hablado la verdad me han dado amor pero no diga que es lo que no es ¿cuántos alaban a Dios? entonces es una analogía del cuerpo yo me imagino que si no personas que Dios ha ubicado dentro del cuerpo como pulmones y se enferman y se los quitan toda la iglesia se cae se va al piso y Dios tiene que comenzar a hacer un milagro y crear nuevos pulmones operar sacar tirar porque eso no sirve necesita la iglesia pulmones nuevos o sea cosas no sé si me están entendiendo lo que les quiero decir y voy a terminar en esta con la última de esta parte ¿qué es la iglesia? la iglesia no asiste la necesidad ok un cuerpo que se comienza a enfermar y se comienza a perder miembros entra en una crisis o entra en una salud porque hay miembros que si se quedan enferman y hay miembros que si se van la iglesia se sana ¿cuántos alaban a Dios? lo podemos decir ¿cómo es pastor? y no es es una o sea son cosas que son reales pero es la verdad es como que usted tenga algo ¿verdad? tenga cangrena en un pie y usted dice no ahí lo voy a dejar quiero decirle que todo su cuerpo se va a morir y Jesús hace una comparación y dice si tu mano te da ocasión cortala pero tu ojo o sea como cuerpo yo traigo este ejemplo natural para que entendamos lo espiritual como una parábola la iglesia saludable diga conmigo es punto la iglesia saludable es lo que Dios dice que es su esencia y su naturaleza anuncia y encarna y participa de la verdad del evangelio y de toda la verdad la iglesia es es lo que es hace lo que es la iglesia hace lo que es si somos iglesia que predicamos la verdad que decimos de un Cristo resucitado eso tenemos que vivir como iglesia si alábalo si puede tenga ánimo en esta tarde que esta palabra usted dice oígame pastor pero usted tráigase aunque sea unas fruticas mano para disfrutar pero déjame decirle que es mejor decir la verdad que alguien esté oculto como es que dice proverbios que 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 es mejor dice la verdad revelada que amor oculto algo así dice nosotros debemos de decir entonces la iglesia es y la iglesia hace lo que es cuando usted lee la biblia se va a dar cuenta y vamos a dejar esa parte ahí esa es la iglesia saludable funciona con el propósito de la palabra de Dios y termino y concluyo con esto Juan capítulo uno primera de Juan perdón vamos ahí regáleme cinco minutos de su tiempo pentecostales nos vamos primera de Juan capítulo cuatro versículo ocho y diga conmigo en esta mañana repita conmigo la medicina de la iglesia es el amor dígale a la persona que está a su lado ahora la medicina dígale de la iglesia es el amor dígale 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 alguien que está por ahí mira mira la medicina dígale para que tu relación se sane dígale 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 es el amor la medicina para que tu relación con tu pastor sea mejor dígale es el amor dígale la medicina para que tu matrimonio se sane no es tanta conferencia es el amor hermano la medicina para que usted crezca robusto y fuerte en Dios es el amor a la palabra de Dios amor al Cristo resucitado cuanto la daban la medicina de la iglesia es el amor la iglesia es fundamentada fundada en amor y la iglesia hace lo que es vive en amor sirve en amor predica en amor exhorta en amor regaña en amor hasta patalea en amor pero vive en amor aleluya gloria gloria primera de juan capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios en este día para usted y para mí el que no ama no ha conocido a Dios no importa como usted aleluya conozca este libro sagrado cuántos están aquí si usted no ama usted todavía no ha conocido a Dios no importa cuánta teología tenga del instituto bíblico aleluya me encuentro de vez en cuando a un pastorcito que se está formando ahí de vez en cuando en el tren pero no importa cuánta teología usted sepa usted conozca si usted no ama déjame decirle que usted todavía no ha conocido a Dios usted ha conocido una teoría usted ha conocido una información que suena bonita pero cuando usted ha conocido a Dios algo sucede en su vida usted habla de una manera diferente usted sirve de una manera diferente si ha conocido a Dios usted entonces ama aleluya dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y como es posible que dentro de usted que somos templo y morada del Espíritu Santo de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que mora el mismo Dios encarnado dentro de nosotros nos amemos como es posible que los frutos del Espíritu Santo de Dios o el fruto como usted lo quiera llamar aleluya es uno de ellos el amor versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es dígalo una vez más Dios es y el que permanece en amor permanece en quien en la iglesia o en Dios en una en una casa donde se reúnen o en Dios porque hay gente que se reúnen en lugares más grandes que nosotros y lo que tienen es odio es rencor planes ataques pero cuando nosotros estamos en Dios aleluya yo creo pastor hoy es la última vez que me han invitado a predicar porque es cierto lo veo serio a todos me está dando miedo ok ok si el pastor dice tranquilo yo sé que por lo menos que le den los tomatazos a él porque él fue el que me trajo y esto es es algo hermanos que me preocupa y es algo que me entristece ver gente sin amor es triste es triste ver como personas no tienen o sea es que no sé cómo explicarse hoy venía triste para acá venía triste para esta iglesia hoy porque vi personas sin amor antes de llegar aquí y eso le parte el corazón anoche estuve en un evento y vi esa falta de amor en unas cosas y eso me puso triste pero usted y yo hermano no debemos de ser así usted y yo hermano debemos de amar ame a su prójimo ame a su hermano ame a su esposa ame a su esposo ame a sus amigos ame al Señor sobre todas las cosas aleluya quiero decirle a usted en este día que Dios me habló a mi corazón y compartí esto estos puntos que le quiero decir que mientras yo oraba un día en la mañana en mi casa aunque yo lo sabía pero Dios me lo recordó y me dijo que todos nosotros fuimos creados en amor todos fuimos restaurados por el amor del Padre envió a su Hijo fuimos restaurados por el amor no es porque lo merecíamos creo que usted me escuche en esta mañana esta tarde fuimos por amor que fuimos restaurados éramos usted y yo algunos sinvergüenza algunos han nacido en la iglesia y han sido más menos sinvergüenza pero aún así algunas cosas pero algunos gracias a Dios que han nacido dentro de una familia cristiana y no han experimentado tanto desobediencia pero nosotros hemos sido restaurados en amor algunos de nosotros nosotros fuimos escogidos por amor fuimos perdonados por amor y estamos siendo enviados a las naciones por amor estamos siendo enviados a abrir obras por amor estamos siendo enviados a evangelizar afuera por amor estamos siendo enviados a hacer ministerio por amor entonces cuando en la iglesia no hay eso no hay el amor no vibra el amor no se siente el amor y en la iglesia nosotros estamos desafiados hemos entrado en este mes diciendo necesitamos que Dios nos llene de amor necesitamos que Dios sature de amor nuestras vidas porque hay hermanos cualquier cosa que usted haga alguien va a venir y en vez de darle amor le va a dar una cachetada caramba un reempujoncito para que se termine de caer o algo y necesitamos amor gloria a Dios cuando decimos que fuimos perdonados por amor Jesús el Padre lo envió Abraham dio todo todo eso así estamos siendo enviados por amor y quiero decirles en este día para concluir y mientras concluimos quiero decirle a la iglesia si se puede estar sobre sus pies de esa manera yo sé así se alegra usted un poquito pero quiero hablarle a usted algunos textos bíblicos mientras estamos de pie mantenga su su tiempo Juan capítulo 1 versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas Dios es amor ¿cuántos saben que Dios es amor? todas las cosas fueron hechas por amor Dios no hizo nada porque estaba aburrido Dios no lo hizo a usted porque estaba aburrido Dios todas las cosas fueron hechas por amor porque Dios es amor porque todo lo que Dios hace es con amor ¿cuántos dicen amén? y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Lucas capítulo 16 versículo 19 el hombre que tiene un banquete el hombre rico que tiene muchas cosas y otro que es bien pobre verso 19 Lucas 16 19 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez y había también un hombre llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas y aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos Abraham y a Lázaro en su seno y dando entonces él dando voces dijo padre Abraham te misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama y sigue la historia leyendo quiero decirle hermano que lo que condenó a ese hombre rico que fue la biblia dice que estaba falta de amor falta de misericordia falta de amor no tenía amor por el prójimo y yo quiero en este día que usted entienda lo que el espíritu de Dios nos habla en esta mañana esta tarde que si en usted no hay amor por su prójimo su salvación está en peligro y Dios quiere sanarlo Dios quiere sanarlo Dios quiere sanar esa jara en nuestro corazón que no podemos amar que no podemos decir Señor te amo o amo a mi hermano a mi hermana Mateo capítulo 5 oh aleluya sotorabashanda oh reveyende reveyende cuando estaba sentado en estas sillas sentí que esta palabra era de Dios después de cantar del amor después de cantar la niña de tus ojos y Dios me confirmó esta s de la palabra me dijo porque hay mucha gente que van a venir buscando amor a esta iglesia hay gente que son profesionales tienen plata tienen compañía tienen de todo conocen pero no tienen amor van corriendo a la iglesia y cuando hay en la iglesia no hay amor hermanos como se sintió usted cuando lo recibieron con los brazos abiertos y alguien le dijo a usted no te preocupes vas a seguir gente que viene desesperada por un abrazo gente que se va a quedar en esta iglesia porque alguien le dio un abrazo no porque escuchó una palabra del pastor sino porque alguien lo abrazó hermano por un abrazo si hermano por un abrazo gente se va a quedar en esta iglesia y cuando usted entra a esta iglesia y yo me siento a este lado nadie me saluda nadie me dice nada todo mundo me ignora por la ignorancia y la falta de amor también gente se va a ir de esta iglesia Dios quiere que amemos aleluya Dios quiere que amemos porque de tal manera amó el padre al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna cuando ya entre gente por esa puerta que se sientan raros que aquí la gente lo ama y quizás va a decir no me gusta como cantan pero no me gusta como predican pero se van a quedar por amor hay jóvenes que se meten a las pandillas porque ahí son aceptados amor buscan amor una mujer deja a otro hombre porque en su casa no hay amor amor hermano amor yo le exhorto a usted en el nombre de Cristo Jesús abrir su corazón para amar abra su corazón para amar abra su corazón para amarse a usted mismo abra su corazón para no destruirse a usted mismo que gente a usted y dicen ese hermano como se trata el mismo no se ama ni el mismo esa falta de amor en el nombre de Jesús tiene que salir de su vida esa falta de amor tiene que salir de usted en el nombre de Jesús oh aleluya si alguien ha entendido el mensaje de Dios para su vida en este día mi último llamado en esta tarde es para aquellos que quieren ser llenados del amor de Dios quizás hoy Dios no haga no se sienta como que ama al mundo pero que usted hoy diga Señor yo quiero ser alguien que ama alguien que muestra quien eres tú amor yo te voy a invitar que tú vengas a este altar una vez